Algo más divertido, por un lado contamos relatos que hubo de algunos casos muy conocidos, pero todo en el marco de, en el espectáculo de que es realmente divertido, con el guión de Daniel D'Arcola, que se viviste y no te ayudas, con el actor de Tarnada, como periodista, en el caso un poco más serio que Mauro, Mauro es un poco más divertido, pero la verdad que la pasamos muy bien, es muy divertido, cuando hicieron el paseo de la plaza, la gente las acompañó y tuvo... ¿Cuántos son los casos por ahí más relevantes? ¿Cuántos son los casos? Se puede llevar la finicia del año, ahora van a ver las imágenes y las podemos ir a una plataforma, de la radio o a una página web, van a ver lo que es hacer una nota con un can amenazado, durante toda la noche, es imposible. Y además está colaborando todo el público para que esto siga pasando y estar en algún momento, no con más de una excepción de miramos, básicamente. ¿Han estado al tanto estos últimos días del caso Montero? ¡Gracias! ¡Gracias!